hola familia regreso con un nuevo vídeo que me han pedido muchos jugadores no he podido encontrar la forma de explicarles que son los nfl de jets los de jets de la nfl espero que esta vez pueda explicar creo que lo que tengo que hacer es primero explicarles cuál es el propósito final de todos estos lejits creo ahorita voy a poder comprar si se puede decir no tengo upex pero les voy a enseñar el proceso los lejits son nfts como nuestras propiedades como los exploradores y todo mundo quiere tenerlos solamente hay cierto número de lejits el propósito de comprar los más baratos los de nivel más bajo los esenciales y les enseñaré un documento explicando los diferentes niveles el propósito de comprar todos esos es tener un puntaje que nos ayude a ser de los primeros para poder participar en estas ventas de los lejits que nos dejan comprar cuando hay un juego de la nfl por ejemplo ahorita van a jugar los ángeles contra san francisco en unas horas ya me registré y si quiero comprar aquí como mi puntaje es muy bajo como solamente tengo 305 puntos 335 ahora cambio a no sé por qué me tengo que esperar 30 minutos para comprar los de jets que queden si han participado en las ventas de las terminales del tren o del aeropuerto o en los sparks en los adornos de navidad nos registramos después nos llega un correo diciéndonos qué lugar tenemos al comprar todos estos lejits y nos regresamos a mi perfil cuando compramos estos nos salen tarjetitas al comprar las cajas los paquetitos nos salen diferentes lejits de diferentes jugadores de diferentes equipos lo que tenemos que hacer primero es escoger un equipo nuestro equipo favorito el que más nos guste y dependiendo del nivel de cada tarjeta de cada leche nos da 100 puntaje no sé si pueden ver aquí esta gorra solamente me da 125 puntos pero esta camiseta me da 180 el propósito es tener muchos de estos y que tengan el puntaje más alto individualmente por ejemplo me voy aquí al equipo vamos a ver si encuentro un buen ejemplo a mire en ese digamos que quiero comprar los lejits de los juegos es que son igual son son gorras son balones con camisetas pero son más raras son más especiales si quiero comprar esos lejits del equipo de tennessee antes del juego tengo que tener muchos de estos tengo que tener un puntaje muy alto para que sea de los primeros en poder comprarlos como mi puntaje es muy bajo con el equipo de los ángeles me tengo que esperar 30 minutos si mi puntaje fuera de no sé dos mil puntos dos mil 500 y estoy en los primeros cinco tal vez me dejen comprar uno a tres minutos después de que se abra la venta de eso es lo que se tratan estos lejits el propósito es ser uno de los primeros en poder comprar estos lejits antes del juego si nos venimos a la tienda ven aquí las cajitas cuando compramos estas cajas traen lejits de diferentes niveles dependiendo del nivel de caja que compremos hay cajas cuestan 200 300 hasta 1400 dólares pero los leches que trae adentro tienen un alto puntaje eso nos va a ayudar a poder registrarnos todo mundo se puede registrar pero nos va a ayudar a ser el primero o uno de los primeros en poder comprar los leches el juego ese es el propósito principal de estos leches que nos ayuden a ser de los primeros en poder comprar los otros leches del juego estos leches son de la temporada pasada de 2020 los que podemos comprar ahorita son de la temporada 2021 ahorita van a ver una vez que nos dejen entrar no sé cuántos leches van a quedar pero van a ver los precios familia como están carísimos y van a ver como ya se vendieron muchísimos y se van a vender primero los leches de los jugadores principales en el documento que les voy a enseñar donde vamos a hablar de los niveles les voy a explicar cuál es la visión que hablan con estos leches que van a poder subir de nivel si no los firma un jugador de ese equipo o si los combinamos los quemamos lo que dicen así en el mundo de nft se queman los hace más valiosos muy importante saber este concepto porque cuando hablan se asocie con un equipo europeo de fútbol habrá muchísima demanda de estos leches de fútbol europeo ustedes van a tener una gran ventaja porque van a entender el concepto y van a saber cómo comprar cómo registrarse cómo tener el puntaje más alto esto les ayudará muchísimo cuando pase eso lo que haremos familia vamos a regresar en 22 minutos para que vean el siguiente proceso que lo que podemos comprar ok regresamos una familia ya estamos de regreso nos quedan tres minutos pero quiero mencionarles algo antes que se me olvide para poder registrarse y poder hacer las compras estos leches tenemos que estar en la ciudad donde está la tienda de la nfl cuánto tiempo nos queda 28 segundos así es que para registrarse tenemos que venir a la ciudad del equipo nos registramos normalmente un día antes dependiendo de nuestro puntaje que tenemos para ese equipo nos irá cuánto tiempo nos tenemos que esperar para poder entrar a la tienda y comprar me tuve que esperar 30 minutos como vieron ahora sí me vengo aquí me dice que tengo que esperar 12 minutos más me dio dos tiempos el primero para registrarse tenemos 24 horas para registrarnos algo así después me dijo que me tengo que esperar 29 minutos no media hora ya pasó la media hora y ahora me dice que tengo que esperarme otros 12 minutos para poder comprar estos pero esto es el propósito de los jets familia llegar a esta sección y ser de los primeros creo que es la forma más simple de explicarles esto de los jets si quieren tener jets especiales únicos porque son solamente hay uno de estos una gorra de este jugador una camiseta de este jugador para este juego creo que cuesta más caros porque ya es la post temporada por eso bueno regreso en 11 minutos para que sigamos con esto familia en lo que esperamos familia que llegue a cero pónganse a pensar si van a poder invertir en esto una vez que terminemos en esta sección les voy a enseñar una página que hablan donde hablan con más detalle sobre los legits ahí van a encontrar los precios de las cajitas importante saber cuánto dinero le van a meter a esto si deciden coleccionar estos nfts todo este proceso que se tiene que hacer comprar las cajitas formar un equipo para que tengamos un puntaje muy alto para que cuando nos registremos y llegue la hora de poder comprar en esta sección seamos de los primeros en comprar los legits de los mejores jugadores es lo que queremos porque si hacen esto con un club europeo donde está jugando ahorita ronaldo que el jet prefieren comprar el de ronaldo su camiseta o la del portero ese equipo claro que será la de ronaldo pero para poder comprarla tienen que tener el puntaje más alto para ser de los primeros vamos a ver esta este balón en un juego de la temporada regular lo vendían por 8 millones de upex creo aquí tienen las posiciones 120 cuál es el más caro donde está el mariscal y corre back este de la reserva y siempre queremos comprar el de los mejores jugadores los más baratos son jugadores que son de reserva los tienen por orden alfabético 120 800 no este es un defensor aquí está el matthew stanford no tengo suficientes upex pero miren cuánto tendría que gastar si quiero comprar esta camiseta de este jugador es un de jet muy especial esto sale muy caro si quieren comprarse uno de estos legits le calculo tal vez no sea familiar entre 15 a 20 millones de upex será mucho a veces mucho vamos a poner entre 5 a 10 millones de upex si quieren tener la oportunidad de comprar la camiseta de este jugador es el mejor jugador del equipo o si quieren comprar el balón si va a ser entre 15 a 20 millones porque si quiero comprar ese jugador que les enseñe cuesta 6 millones de upex más lo que se tuvieron que gastar para armar el equipo de los ángeles y tener el mayor puntaje para ser el primero en comprar la camiseta de este jugador o el balón si mínimo se van a gastar 15 millones a 20 millones de upex vale la pena no sé es una decisión que todos tienen que tomar lo que sí sé que en el documento que les voy a enseñar que dice que vamos a tener la oportunidad de que los jugadores no sé cuáles pero uno de los jugadores van a nos van a firmar las gorras o las camisetas digitalmente eso hará que el valor de este nft suba muchísimo más me imagino que el el balón del super bowl en dos semanas saldrá entre 30 millones de upex hasta 40 millones de upex creo que si se están pasando pero como están haciendo negocios con los de la nfl la asociación del de los jugadores tienen que darle su parte a ellos muchísimo muchísimo dinero familia pero es necesario que sepan la mecánica porque cuando hagan esto con un club europeo de fútbol en mi opinión habrá mucha más demanda no sé si le bajarán los precios o no pero es necesario ser de los primeros en poder llegar a esta ventanita para poder comprar las camisetas las gorras el balón de ese equipo otra cosa también antes que se me olvide en uno de los documentos decía que digamos por ejemplo que ese jugador el de los seis millones el mariscal el coreback el matthew stanford digamos que se lastime que no pueda jugar si eso pasa nos van a regresar nuestros upex así me pasó cuando traté de hacer el vídeo por primera vez hace un mes compré la camiseta de un jugador por 180 mil upex tuvo un buen juego era un jugador defensivo pero cuando me llegó el correo me habían dicho que no podían calcular sus estadísticas también es otra cosa que dice el documento que si no juega o que si no pueden calcular las estadísticas de ese jugador nos regresan nuestros upex y fue lo que pasó este es el propósito de comprar los de jets de tener el mayor puntaje para hacer el primero de los primeros en poder comprar estos que son los más exclusivos es todo nada difícil lo más difícil es juntar los supex la verdad no sé que tanta ganancia le puedan sacar a esto que me iría a comprar un balón de estos en el mercado secundario por 25 millones 30 millones de upex dicen que en el futuro vamos a poder vender estos no sólo intercambiarlos pero están carísimos la verdad no para mí no vale la pena no tengo ese tipo de dinero espero que me haya podido explicar esta vez creo que esta vez sí lo pude hacer ahorita lo que vamos a hacer nos vamos a ir a la página de aplan para que les enseñe esa página donde tienen que leer con más detalle les explica más y creo que con eso van a poder tomar una decisión que si van a seguir invirtiendo en esto porque muchos de nosotros solamente compramos por comprar para ver que era todo esto pero creo que gaste como 300 mil upex y no sé si los voy a poder recuperar si es que vámonos a la página bueno familia aquí estamos en la página oficial de aplan si se vienen a las guías y tutoriales aquí está la sección de los jets hay muchísima información aquí habla de todo sobre los jets recomiendo que lean esto para que lo entiendan un poquito mejor sobre la estructura de estos nfts lo que quiero que pongan atención esta sección que habla sobre las cajitas de los jets aquí habla sobre cómo registrarnos para la venta la que estábamos viendo en el vídeo de esos precios están locos y otras cosas más a mí en esta sobre cómo se pueden combinar los de jets para hacer las réplicas esto aún todavía no lo leo ya vieron como les he dicho antes por eso me gusta hacer vídeos para ustedes porque aprendo también y veo cosas que no leí antes pero pensé que había una sección donde nos hablaban sobre los precios quiero que vean los precios para que vean si conviene invertir en esto o no no sé pensé que lo había visto pero bueno vamos y les enseño les enseño un documento donde dice la traducción para qué lo lean y les voy a decir dónde lo pueden encontrar bueno familia vénganse al canal de discord en los eventos de aplan aquí arriba mano derecha escriban leches o aquí en los resultados que les dan encuentren un mensaje que puse el 7 de septiembre que dice ya subí el documento el que dice a plan de jets aquí está bájenlo es un pdf para que lo lean con más calma pero ahorita les enseño de qué se trata lo que quiero explicar ya el vídeo está muy muy largo pero le dan esta historia les va a dar un ideal sobre la visión de los de aplan con esto pero vamos a tener uno dos tres cuatro hasta ahorita cuatro niveles de lejet si le podemos decir así están los esenciales los que compramos en estas cajitas los más baratos ese es el nivel nivel número uno estos son los que dan puntaje más bajo después están estos las réplicas no sé por qué no las pusieron en orden pero pensé que las réplicas eran más valiosas que los mementos pero no pero las réplicas se obtienen movimos hace ratito en la página oficial de aplan cuando se queman cuando se juntan las las dos esenciales esto hace que hagamos un nuevo nfc cuando quemamos diferentes no sé si son diferentes de jets o tienen que ser los mismos de jets por ejemplo el tom brady cinco leyes de tom brady para hacer uno aún no lo bien cómo se va a hacer eso pero esto es el segundo nivel por lo que le entiendo hasta ahorita y ustedes lo entendieron de otra forma déjenoslo saber en los comentarios después están los mementos que se pueden comprar en cajitas especiales las cafés y las negras esos cuestan más caros yo tengo dos porque compré dos cajitas que costaban 80 mil lupes estos van a tener estadísticas de cierto jugador del año 2020 2020 pero recuerden que cuando les enseñé cómo comprar los de jets esos que están carísimos al terminar el juego si ese jugador tuvo un buen juego se los van a entregar con estas estadísticas será del año 2021 van aquí a ponerle como llamas aquí como dicen aquí en eeuu que estaban en fuego el jugador hizo algo maravilloso esos son los mementos de la temporada regular los que acabamos de ver hace unos minutos son los mementos de la post temporada por eso están muchísimo más caros que se supone que son más valiosos este es el nivel 3 nivel 4 que no sé cuándo lo van a hacer vamos a tener la oportunidad de que jugadores de la nfl nos den sus autógrafos en nuestros leyes lo que sí no sé familia es que si van a ser los leyes esenciales las réplicas o los mementos si serán los tres cualquiera de los tres o solamente serán los mementos siempre he estado pensando que serían los mementos porque esos son carísimos si voy a pagar tanto dinero quiero tener una mayor posibilidad de que mi inversión pueda ser autografiada por uno de los jugadores de la nfl pero aún no explican bien o tal vez ya lo explicaron y no he leído bien cómo van a hacer esto pero esos serían los que van a valer muchísimo más más que los mementos porque van a ser autografiados digitalmente por los jugadores de la nfl y dejen busco algo no sé si tengamos miembros aquí que coleccionen autógrafos por ejemplo estábamos poniendo el ejemplo de ronaldo si un día los de aplan se asocian con un club europeo o una liga europea vemos de ejemplo que en ese equipo juega ronaldo una camiseta miren autografiada por él 1700 dólares verdad no son euros creo que es lo que quieren hacer estos nfts cuando los de la nfl nos den su autógrafo hará que este nft suba de valor pero como vimos esos nfts costaban 6 millones de upex es muchísimo y ronaldo una camiseta firmada solamente cuesta 1700 dólares pero tenemos que pensar una camiseta que las usó durante un juego y si tuvo un juego espectacular y alguien obtiene esa camiseta firmada por ronaldo creo que si valdría unos 7 mil 8 mil dólares no sé tal vez me estoy pasando muchísimo no sé nada de coleccionar artículos deportivos pero más o menos creo que es esto lo que quieren hacer los de aplan y ya con esto me despido pero les quiero decir que en el futuro vamos a poder decorar dentro de nuestras casas otros jugadores van a poder visitarnos van a poder entrar a nuestras casas vamos a poder ver cómo decoran las casas si yo soy fanático de ronaldo o un jugador de la nfl y tengo un cuarto especial donde tengo todos mis nfts firmados imagínense sería la envidia de todo de toda la calle de todo el barrio así es como tienen que empezar a imaginarse el metaverso si es que en 35 años aún está el juego los que hablan están invirtiendo en la tecnología para crear un metaverso real estaría bonito entrar a la casa de nuestro amigo messi siempre messi y ver que tiene su tarjetita de nft de ronaldo firmada ahí enfrente de la chimenea arriba de la chimenea porque sé que le gusta muchísimo ronaldo esa es una de las visiones de los de aplan pero ahorita en el momento estos nfts no tienen utilidad así es que piensen bien si van a poder invertir tanto dinero en estos leches porque lo que queremos hacer es ser uno de los primeros en poder comprar esos mementos de las camisetas las gorras los balones que salen durante cada juego porque esos valen más y ya mencionamos que nos vamos a gastar muchos dólares miles de dólares para poder comprar esos mementos especiales que salen durante los juegos espero que esto les está ayudando familia espero que no los haya confundido realmente les recomiendo que lean la página de los de jets de aplan si en la vida real se dedican a coleccionar artículos deportivos tal vez este sea un negocio para ustedes siempre hay que estar viendo cómo podemos hacer negocios con todo lo que sale en el juego bueno familia gracias por acompañarme como siempre los esperamos en el disco cualquier pregunta estaré en el disco de más de más fácil responderle sus preguntas por ahí pero si no aquí en los comentarios déjenme saber si van a invertir en los jets de la nfl o si prefieren invertir en le jets de fútbol de sudamérica europeo déjenmelo saber y si creen que estos precios que vimos están bajos o están caros la familia un día de estos nos vamos a reunir en una de mis casitas espero tener una más grande para que todo el mundo tenga donde sentarse y tomarnos un cafecito para platicar y pasarla bien como siempre hasta luego familia tenga un bonito día y nos vemos despuesito en el metaverso